En el año 1965, Nicolás Rey fundó esta bodega y hoy estamos con Aitor, que es tercera generación y que está siguiendo un poco la trayectoria que marcó tu abuelo, tu padre y tus tíos y ahora tú, ¿no? Aquí estamos. Aquí tenemos un poco la gama de lo que os representa Tres Palomares. Tres Palomares es el vino común que todos conocemos. Correcto. ¿Este qué es? Ese es un crianza. Un crianza. 12 meses en marica. Carmen, que yo creo que esto ya tiene una mención muy especial. Esto es en honor a tu abuela. En honor a mi abuela y sí tiene un cariño muy especial para nosotros este producto. Por el nombre del producto y por el interior. Y por el interior, sí. Que es muy especial. ¿Qué tiempo tiene de barrica esto? Tiene 24 meses de barrica francesa y otros 24 o 36 botella. Muy seleccionada la uva. Esto ya es de lo que se vendimia a mano como hace antiguamente se selecciona. Una producción de, hacemos una pala verde, una producción de unas 2.700 botellas anuales, unos 2.000 kilos o 1.500 por hectárea. Sí, o sea que muy, muy, muy diferenciado. Muy diferenciado. Y aquí tenemos algo muy especial, que esto ha sido un antes y un después de la bodega de Palmares, ¿no? Correcto. La impresión es que es un vino que quizás se convirtió en la enseña de mentalizar a la juventud, de mentalizar a esa gente que decía, es que el vino parece que no me gusta. Pues este es un producto que se adapta muy bien a esos paladores un poquito más diferentes, ¿no? A todos, a todo el mundo en general, sobre todo lo que tú comentas, pero la aceptación que ha tenido es un vino que, y la marca que hemos creado, o sea, es un vino que no falta ningún establecimiento, que está creciendo a nivel muy bien. Es un vino que ha sido muy copiado, bueno, pero que ha marcado una pauta muy impresionante, muy impresionante, como el nombre lo dice. Y que de ahí ha derivado luego, pues, otros productos de impresiones, ¿no? Sí. Por ejemplo, tenemos aquí el impresión de escueva, que es un producto de la variedad verdejo 100%, con una fermentación en depósito es el barométrico, a presión, y conseguimos un carbónico natural ideal para brindar. Y en el medio, pues, hay una impresión en rosado que también ha sido un espectáculo. Es un espectáculo, con la variedad Rainer, con la fresa pecudo, el trasado. Aquí lo que yo he querido que tengamos es este estuche, donde presentáis las botellas del Crianza, porque aquí se ve perfectamente lo que es el logotipo de la empresa, de Palomares. Estos cuadraditos que siempre me han llamado la atención y que hoy he descubierto que tienen un porqué estar ahí. ¿Qué significan estos cuadraditos? Es nuestro logotipo, como bien dice Fernando, y significan una vista aérea, antiguamente, antes de la concentración parcelaria, de cómo se veían las pequeñas fincas que había antes de que se agruparan. Esto es la parte física, luego hay una parte digital, que es la página web que habéis creado, es decir, que os adaptáis a los gustos y a las exigencias del mercado. Sé que habéis hecho una serie de pequeñas referencias en vídeo para las redes sociales, que también las estáis trabajando. Y bueno, pues en definitiva, estáis adaptando un poco toda vuestra empresa a las nuevas necesidades. Hay que estar al día en todas estas cosas. Las redes sociales cada vez son más importantes y bueno, en la página web también podéis comprar todos nuestros productos, tenemos venta online, vamos, de todo. Muy buenas, soy Francisco Parejo, soy el cocinero de Maeso y vengo a presentaros dos menús. Dos menús muy fáciles de realizar, muy sencillos y con los que no os dejaréis indiferentes a nadie. Al final, nosotros con el producto congelado, lo que hacemos es daros un boceto, un lienzón blanco, para que vosotros podáis terminar y hacer recetas que se puedan meter o introducir perfectamente en una carta. Como digo, vamos a empezar o vamos a hacer dos menús. Vamos a hacer un risotto fungi, un risotto setas con una teja de parmesano. Después vamos a hacer un chop suai, que al final es un arroz con verduras, pollo y un toque de soja asiático. También vamos a hacer dos canelones, vamos a hacer un canelón, que lo vamos a acompañar sobre una cama de guacamole y vamos a introducirle elementos de decoración y haremos otro también totalmente diferente, en el que vamos a introducir una cama, pero en este caso de arroz bon mati. Para salirnos un poco de la norma y ver que el canelón no solamente se puede comer con bechamel, sino que también se puede comparar, aparte de con bechamel, con otros elementos diferentes. Y para terminar el segundo menú, realizaremos unas albóndigas suecas, que es una albóndiga que está hecha con mitad de carne, mitad de cerdo y mitad de pollo y que la acompañaremos con un toque diferente o con una salsa diferente que vamos a ver a continuación. Como digo, como vamos a hacer dos menús, vamos a empezar primero por los segundos y después por los primeros, ya que los primeros no nos van a causar ningún problema. Y para comenzar empezaremos por la salsa que vamos a introducir en las albóndigas. ¿Vale? Es una salsa con un toque, bueno, un toque de Europa del Norte, a las cuales vamos a echar elementos que a lo mejor a nosotros nos causan un poco de asombro, pero que en boca nos van a quedar geniales. Vamos a quedar perfectamente y no va a haber ningún problema cuando los probemos. Como digo, una receta diferente e inusual. ¿De qué va a costar la receta? Vamos a tener un fondo de pollo, una sopita de pollo, le vamos a echar un poco de patata para que cuando se nos cueza el almidón propio de la patata nos vaya cogiendo un poco de textura, queso filadelfia, un poco de soja, un poco de mostaza y también le vamos a echar mermelada de pimiento rojo asado. Como digo, se echa todo, se deja cocinar y mientras podemos ir haciendo otras elaboraciones. Empezamos pues. Calentamos el fuego y vamos depositando todos los elementos. Empezamos depositando nuestra sopa de pollo. A continuación pondremos nuestra patata. La cantidad que estamos utilizando para medio litro de caldo de pollo vamos a utilizar unos 50 gramos de patata. 200 gramos de filadelfia. Vamos a meter un buen chorreón de salsa de soja También le meteremos la salsa inglesa o salsa perrins, mostaza a Dijon's y un poquito de mermelada de pimiento rojo. Pero estos elementos se los meteremos después. Primero vamos a dejar que levante un poco el hervor y así de esa manera vamos haciendo que no se nos haga una pasta o que no se nos encrude mucho cuando metamos el queso filadelfia. Pasamos a la segunda elaboración. La segunda elaboración es relativamente o es muy 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 fácil de realizar. Vamos a realizar una crema con el fumet de pescado. Siempre pensamos que el fumet de pescado lo debemos de comprar en Tetabric y lo podemos comprar también perfectamente en congelado. ¿Por qué decimos que en congelado se puede comprar perfectamente? Porque nos da la opción de aprovechar tanto tiempo como espacio. Si tuviéramos que hacer una elaboración muy grande de fumet necesitaríamos mucho a Tetabric. Al final ensuciaremos mucho la cocina, tendríamos que quitar la basura rápido. De esta manera tenemos un formato de 62,5 gramos de fumet, de concentrado de fumet. Dependiendo de la elaboración que queramos hacer, lo podemos utilizar con 7 litros de agua o vamos a ir bajando la cantidad de agua para que al final tengamos una espesor diferente y también tengamos una sensación en boca distinta de una elaboración o de otra elaboración. Para este tipo de elaboración lo que vamos a hacer es 62,5 gramos de fumet le vamos a meter 4 veces más de agua por lo que le meteremos unos 250-300 gramos de mililitros de agua, mejor dicho. Pero para empezar, antes de nada, empezaremos a realizar el fumet al contrario. ¿Cómo vamos a realizar este fumet? Vuelvo a repetir, es un fumet que se puede hacer realmente fácil y realmente rápido pero nosotros lo vamos a hacer un poco más elaborado. Un poco más, como decimos, como viene siendo el programa, de carta, un plato de carta. Le vamos a añadir un poco de vieira y le vamos a poner también unas gambas. Vamos a resaltar un poco todos los elementos que tenemos en líquido y los vamos a integrar con unos elementos en sólido. En este caso hemos cogido estos dos tipos de ingredientes, a los que también le pondremos un poco de pica toste. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero, antes de nada, vamos a coger nuestro puerro. Vamos a intensificar un poco todo el sabor, pochando un poco de puerro. Le metemos el puerro, lo pochamos y después inmediatamente le meteremos un poco de pan para que también se nos espese un poco y le meteremos los ingredientes que os vamos a presentar a continuación. Vale, como digo, ya tenemos las dos o los dos, tanto un primero como un segundo preparándose. Como digo, nos queda simplemente preparar el risotto. Tenemos un risotto. En hacer un risotto nos lleva mucho tiempo. Tanto en que tenemos que tener un fondo preparado, tenemos que tener un fondo caliente, lo tenemos que servir, tenemos que estar todo el rato agitando ese arroz para que nos quede cremoso, para que nos quede meloso y de esta manera también os presentamos que podemos tener la opción de tener un risotto en cinco minutos simplemente al microondas. Al cual le haremos una teja también de queso parmesano para que hacer que un plato se pueda convertir en un plato de carta sin ningún problema. Pues, si me permitís, vamos a cocer un poco o a pochar un poco el puerro. Vamos a ver que se nos vaya cociendo la patata y continuamos. Ya tenemos el puerro pochándose, terminándose de pochar. Ahora, a continuación, como digo, vamos a verter un sobre de nuestro fumet de pescado, que está hecho con pescado de roca y lo vamos a depositar en su interior. Es un fumet muy sabroso, muy potente, que cuando lo probéis seguro, seguro que repetiréis porque de esta manera ahorramos mucho tiempo y mucho espacio. Directamente, de congelación, lo pasamos directamente a nuestra olla. Vamos a poner una parte de fumet y le vamos a echar tres partes y media, cuatro partes de agua. Tenemos un poco de pan que también se lo vamos a echar. Como digo, ya tenemos por un lado, tenemos haciéndose el fumet y por otro lado vamos a hacer nuestra salsa. Diríamos que nuestra salsa sueca, pero bueno, al final es una salsa muy simple. Estamos acostumbrados a un fondo de pollo, estamos acostumbrados a una patata. Vamos a meter un poco de salsa de soja. Vamos a meter también un poco de salsa inglesa, salsa perrins. Vamos a introducir también una cucharada colmada de mostaza. Y para terminar, vamos a introducir por último nuestra mermelada de pimiento rojo, que es lo que le va a dar ese toque diferente. Lo volvemos a llevar a hervor y lo tendremos terminado. Ya solamente nos quedará después triturarla e introducir nuestras albóndigas. Como digo, nuestra albóndiga es una albóndiga que se ha realizado con mitad de carne de cerdo y con mitad de carne de pollo, pero es muy versátil ya que está pre-frita, por lo cual la podemos regenerar perfectamente tanto en horno como en freidora, como incluso en microondas. Dos minutos y medio, tres minutos y nos quedan súper jugosas. Para aquellas partidas que no tienen que ser muy grandes o que no vamos a utilizar mucha cantidad, yo siempre aconsejo microondas, porque nos quedan muy jugosas. Para cualquier tipo de salsa en la que la queramos introducir directamente de congelación, la introducimos en nuestra salsa y las tenemos también totalmente preparadas. Ya tendríamos la crema realizada. La hemos introducido en nuestro envase para presentarlo y a la continuación vamos a verter un poco de aceite de oliva virgen extra en nuestra sartén. Vamos a cambiar o vamos a hacer que una cremita de fumet la vamos a convertir en un plato de carta. Le vamos a poner unas vieiras planchas que las introduciremos en nuestra cremita y también le vamos a meter unas gambitas que las pondremos también en su interior. Y para terminar le daremos un toque de crujiente que se los meteremos o introduciremos un picatoste en su interior para darle esa combinación de textura. La crema es una textura muy suave. De esta manera con el picatoste introduciremos un elemento con el que tendremos que masticar algo y así variaremos un poco de textura. Como digo, ya tenemos la vieira realizada. La ponemos en su interior. Y ahora a continuación, pues cogemos nuestras gambitas y simplemente vuelta y vuelta tendremos nuestras gambitas preparadas. Una vez terminada, ponemos nuestras gambitas arriba un poco de picatoste y tenemos, como digo, una crema de fumet a la cual le hemos puesto un poco de vieira un toque de gamba un poco de picatoste y la cual la hemos realizado en muy poco tiempo. Pasamos, si queréis, al segundo plato. Retremamos otra vez la salsa que teníamos de nuestra albóndiga sueca. Ahora vamos a introducir queso crema. ¿Qué va a hacer este queso crema? Este queso crema nos va a dar, aparte de sabor que nos va a introducir todos los lácteos a la salsa que tenemos también nos va a dar un poco más de cremosidad. Vemos como nuestra salsa ya va cogiendo cuerpo es una salsa un poco más cremosa la patata también se nos ha integrado se nos está cociendo y se nos está soltando el almidón en la salsa y vamos a introducir con cuidado nuestras albóndigas. al introducir las albóndigas directamente desde congelación cuando se van descongelando se va integrando también el sabor que tenemos dentro de ellas con nuestra salsa por lo cual tanto salsa como albóndigas van formando parte una de la otra y van cogiendo sabores tanto la albóndiga de la salsa como viceversa la salsa de la albóndiga. Mientras que se nos va haciendo nuestra salsa nosotros vamos haciendo pues nuestro segundo plato o nuestro otro segundo plato que sería en este caso canelones. Venimos a presentaros nuestro canelón XXL de carne asada es un canelón de 102 gramos ideal para un plato de carta ya que simplemente con poner una unidad podremos satisfacer las necesidades del cliente normalmente o en el pasado estábamos acostumbrados a poner canelones en tres unidades lo normal de un plato era colocar tres canelones en un plato y así lo teníamos hechos con un poco de bechamel hoy en día tanto los gustos como las presentaciones están cambiando y es preferible para un plato de carta colocar un canelón solamente pero que sea grande que llene el plato y que al final hagamos una elaboración algo más del siglo XXI ¿qué quiero decir con esto? que podemos poner perfectamente un canelón con bechamel y un poco de queso por encima o bien hacer otro tipo de elaboraciones como os vamos a presentar a continuación empezamos a tratar el canelón como se ha tratado siempre tenemos un canelón de 102 gramos a los que le vamos a echar también un poco de bechamel simplemente lo que vamos a cambiar es la manera de presentación o la manera mejor dicho también de presentación y de combinarlo con otros ingredientes ¿vale? colocamos un poco de bechamel en nuestra base del recipiente cogemos nuestro canelón y lo depositamos encima lo que vamos a hacer haremos haremos dos tipos de canelón o mejor dicho haremos el mismo canelón pero en dos versiones totalmente diferentes cogeremos otro canelón y lo depositaremos en la base ¿por qué le pongo bechamel en la base de la bandeja? por dos cosas la principal para que no se me pegue a la hora de quitarlo y sobre todo también para que me vaya cogiendo un poco el sabor de esa bechamel ¿vale? colocamos bechamel en la parte superior a continuación colocamos un poco de queso como si lo fuéramos a elaborar de la manera tradicional es un canelón congelado que se tiene que tratar como congelado es decir yo cojo el canelón lo tengo congelado lo saco del recipiente y lo meto directamente en nuestra bandeja no hay que descongelar propiamente no hay que tener o no hay que saber si van a venir más comensales o menos de congelación lo cojo 15-18 minutos horno y lo tenemos totalmente hecho introducimos en el horno 210 entre 200 y 210 grados hasta que veamos que se nos ha gratinado el queso y que el canelón está totalmente hecho vamos a realizar el último plato que nos queda de hoy es como he dicho anteriormente un risotto fungi un risotto con setas el cual lo podemos tener realizado en 5 minutos de microondas es fácil de tener se hace realmente fácil simplemente lo introducimos cuando lo saquemos moveremos un poco para integrar salsa con el arroz y solamente lo único que le vamos a hacer en su interior será al terminar mejor dicho será hacer una pequeña decoración para que veamos un poco como decorar un plato para que podamos introducirlo en nuestra carta sin ningún tipo de problema pues como digo cogemos un tenedor lo pinchamos un poco para que salga el vapor pero sin necesidad de abrir el paquete entero lo tenemos aquí y le damos 5 minutos de temperatura se abre directamente por un lateral y obtenemos nuestro arroz nuestro risotto al que simplemente lo único que tenemos que hacer es integrar la salsa con nuestro arroz como veréis es un risotto muy 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 cremoso que se desprende perfectamente nuestra cuchara y con el que vamos a sorprender a cualquier persona que lo deguste que podemos hacer para un plato que ya está totalmente terminado vuelvo a repetir este es un plato que podemos sacar directamente a mesa sin ningún problema que hemos hecho para darle un toque diferente y para darle también un sabor diferente pues como estamos hablando de risottos tierra italiana pues al final lo que hemos hecho es una especie de teja de parmesano vamos a terminar ya nuestros menús de hoy con nuestra joya de maeso tenemos una gran variedad de canelones en este caso os hemos traído nuestra novedad que es el canelón XXL de carne asada 102 gramos pero ni que decir que tenemos canelón de carne en 50 gramos que tenemos de atún que tenemos de setas trufa etc dicho esto pasamos a la acción hemos tenido nuestro canelón o lo hemos tratado tal y como se merece como un canelón normal para terminar vamos a hacer el canelón como dije vamos a hacer dos canelones uno lo vamos a hacer de inspiración mexicana vamos a poner una especie de guacamole digo especie porque vamos a meter o integrar elementos que no suelen estar en un guacamole vamos a depositar nuestro canelón vuelvo a repetir con bechamel queso le vamos a meter unos puntitos de salsa picante y vamos a poner unos germinados para decorar de esta manera tendremos un canelón el cual lo hemos puesto de una presentación diferente para ello ponemos un poco de pimiento verde un poco de pimiento rojo un poco de maíz vamos a picar unos cherries y le vamos a meter un poco de aguacate y tenemos nuestra ensalada y colocamos en nuestra tabla vamos a depositar un poquito de ensalada a continuación vamos a introducir o vamos a depositar encima nuestro canelón y para rematar he dicho que íbamos a utilizar una salsa picante en este caso es una salsa picante leve es una chimichurri podemos hacerlo de mil maneras diferentes podemos ponerle puntos podemos naparle una línea yo en este caso me voy a decantar por hacerle una pequeña línea superior y para rematar le pondremos un poco de germinado y vamos a tener pues un canelón distinto a lo que normalmente se consume pues ya como conclusión para terminar me gustaría recordar que tenemos una amplia gama también de croquetas tanto en sabores como en medidas que tenemos jamón ibérico que tenemos jamón serrano que tenemos setas que tenemos bacalao que tenemos muchísimas y una gran variedad de croquetas que vienen perfectamente para introducirlas en un plato a la carta aquí podemos observar toda nuestra gama o nuestra principal gama de productos que tenemos y simplemente ya despedirnos que ha sido un placer estar con vosotros hoy que nos hayáis acompañado y poder hablar y degustar pues de estos ingredientes de estas elaboraciones que os hemos preparado con mucho cariño para todos vosotros espero que os guste y que os animéis a realizarla Fernando estoy mirando un aparato para el chisme eso te suena de algo ¿verdad? mucho es un lema que tienes ahí de tu padre y que siempre lo tenemos en cuenta los que lo hemos conocido y lo vivimos todavía llama mucho la atención la gente lo ve bueno pues este aparato para el chisme se va a poner de uso obligatorio ya para cuando vayamos en el vehículo y tengamos una emergencia es algo tan sencillo como hacer esto y lo tenemos funcionando ¿no? y está funcionando este sistema de encendido por imán solo lo tiene la marca Gelflash que fueron los primeros en homologar la señal V16 tanto por la DGT como eso es por industria se enciende solo posándolo y después si se perdón si lo enciendes con el botón después del flash tiene una linterna bueno pues esto es un buen regalo para el día de la madre que lo tenemos ya aquí ¿no? desde tostadoras ¿qué es lo que más se usa últimamente como accesorio para una cocina? no te podría decir porque el pequeño electrodoméstico de cocina tanto las tostadoras como las planchas las batidoras que ahora mismo por aquí tenemos batidoras siempre se han utilizado mucho puede haber cosas un poco más especiales como la yogurtera bueno se venden si es más por ahí ya no tan no de tanto movimiento como eso estas picadoras están muy de moda ahora por dentro lleva unas cuchillas que giran al tirar de esa cuerda simplemente tirando como las centrifugadoras de la lechuga y demás cuando tienes que picar mucha zanahoria mucha cebolla lo echas todo para ahí tres tirones y en 20 segundos está cortado excelente luego ya vemos que de tostadoras hay de todos los formatos formatos tamaños de una rebanada de las planchas que se pusieron de moda hace unos años y que siguen siendo número uno también de ventas eso es y después por ejemplo aquí podemos ver a lo mejor no tenemos un horno de los de si tenemos el microondas de toda la vida pero este es un horno de sobremesa es pequeñito pues para un plato para hacer no sé para hacer medio pollo o así se calienta mucho más rápido que un horno normal claro y consume bastante menos bueno pues la verdad es que esto es un lujo el tener alguien como vosotros con este espacio tan bien preparado y nada por eso no hay que venir comprar y disfrutar de los productos Fernando muchas gracias gracias a vosotros